Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un evento especial, Freezer Asedia Conton City y vamos a luchar contra él. Nuevo vídeo que la verdad tengo muchas ganas de jugar porque el evento de Freezer a mí me gusta, ¿vale? Tenemos varios personajes aquí, vamos, hay muchos metal coolers, puede bajar Freezer, tengo entendido, pero nosotros vamos a irnos a ver si podemos encontrar o luchar contra algún... Ahí tenemos ahí los metal coolers, buena charla, vamos a pelear y vamos a ver si sale Freezer o algún otro enemigo. Hace bastante tiempo que no juego a la versión de PS5 de Dragon Ball Xenoverse 2, con lo cual si le dais al botón de like os lo agradecería, ¿eh? Madre mía. No sé ni lo que tengo aquí, ¿eh? Es que no voy a usar ni el modo bestia, o sea... ¡Epa! Está tontito, ¿eh, metal coolers? Tiene bastante vida, ¿eh? O me lo parece a mí, tiene bastante vida. Vamos a ver si salga algún enemigo más. Si le doy con el rugido sería... Le he dado. Pues no le he quitado tanta vida. Este metal cooler está... Está mamadísimo, ¿eh? No pasa nada, me enfado. Y modo bestia. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Epa, epa, epa! Toma. ¿Vas a poner... Tonto con nosotros? Creo que no, ¿no? Con los Ollans Unidos jamás serán vencidos. Los Ollans Unidos jamás serán vencidos. Me voy a pegar ahí al aire. ¡Epa! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa! Le doy fijo. Venga, metal cooler. Un metal cooler fuera. Vamos a ver este evento de Golden Freezer. Bueno, de Freezer, de Golden Freezer. De Freezer. Freezer asediando con Tom City. Me han dado unos puntos, que la verdad es que no me hacen falta para nada. O sea, qué pose tiene el bestia, el modo bestia. Transformación que podéis conseguir y que tenéis el tutorial en el canal, ¿vale? Lo tenéis en el canal del tutorial. Podéis conseguirlo. Súper fácil. Súper sencillo. For all the family. For all the family world, yeah. A ver qué dice Freezer. ¿Dice algo? No. ¿Puedo enfrentarme a más metal coolers? A lo mejor sí que sale Freezer, ¿eh? Si elimino a toda la mandanga esta, a lo mejor sí que sale Freezer. Creo, creo... A ver, me lo podéis decir en los comentarios, pero creo que sí que salía Freezer en algún vídeo. O en alguna cosa expulsa al ejército de Freezer. Vi cómo... Vi cómo salían, ¿eh? Vi cómo salían. Fuera. Vale. Nada, modo bestia. Me enfado. Ya me he enfadado. ¡Eh! Me ha pegado ahí una... Me ha pegado una buena, ¿eh? Ahí, ¿eh? Vale. Nada, pero lo tengo controlado. Lo tengo controlado. Si le doy... Todavía más, ¿ves? Si le doy todavía más. Ven, ven, ven. ¡Oh! Sí le llego a dar. Súpero el límite. Esos combates están guapísimos. ¡Ay! La evasiva. Tenía que haberla cortado. Tenía que haberla cortado, ¿eh? Toma. ¡Oh! No le he dado. No le he dado. No suelo fallar, ¿eh? Con la granada ligera. Toma. Muerto. Yo creo que se ha muerto, ¿eh? Que se va afuera. Venga, perfecto. Un metal cooler menos. Yo juraría que salía Freezer. O salía alguien por aquí que nos hacía salir. Creo recordar, ¿eh? Creo recordar. No sé si era al llegar a cierta puntuación. Madre mía, las escenas de pantalla de carga son tremendamente increíbles, ¿eh? Las escenas de pantalla de carga son una cosa realmente bárbara. Van cambiando de posición. Metal cooler, metal cooler, metal cooler. No sé si es que tiene un poco de miedo. Este Freezer. Vamos a ver si... Yo juraría... Bueno, el evento está muy bien. No me sale cuándo va a estar de activo el evento. ¡Wow! ¿Cuándo va a estar de activo el evento? Estaría bien que lo pusiesen. Cada vez entiendo que son más fuertes, ¿no? A ver si solo vamos a eliminar... A ver si solo vamos a eliminar metal coolers. A ver, que no pasa nada, ¿eh? ¡Uy! No, le he dado. Qué cosa más rara. Me ha quitado toda... Me ha quitado... Bueno, no tenemos resistencia ni uno ni el otro. Pero he de decir que yo tengo más que él, ¿eh? Fuera. Vale. Sigue gastando resistencia. Me da igual. Sigue gastando resistencia, compañero. Me da igual, me da igual que gastes resistencia. Modo bestia. Modo bestia activated. Best mode activated. Vale. El combate está siendo bastante... Trepidante. Me gustan este tipo de combates. ¡Uy! Se nos quiere escaquear y no se va a escaquear. No se va a escaquear. Error que has cometido, Metal Cooler. Un error muy grande y es dejarme... Dejarme pegarte. Porque ahora te voy a lanzar un rugito gigantesco y esto probablemente... ¡Hola! Creía que iba a acabar con su vida. Pero no ha sido así. Aguantas, ¿eh, compañero? ¡Oye! Pero está esquivando todo. Está aguantando, está aguantando. ¡Fuera! Vale. ¿Dónde... ¿Dónde me he ido? Quería hacerlo... Quería hacerlo bonito y no me ha salido, ¿eh? Todavía me puede ganar, ¿eh? No, no. Has conseguido equipo. Es imposible que me gane. Es imposible que me gane después de la paliza que le hemos pegado. Vamos a ver si hay otro Metal Cooler por ahí. Chandal de versión Metal Cooler. Bueno, no está mal. A ver, podéis ir ganando cositas. Podéis conseguir el Chandal de Metal Cooler, que yo creo que lo tengo todo. Creo recordar que lo tengo todo el Chandal. Pero podéis obtenerlo y eso os va a dar... Vamos a hacer otro combate. Eso os va a dar, pues, el poder pelear y el poder conseguir objetitos que están bastante bien. Freezer está ahí, pero no... Está, pero no está, ¿sabéis? Nos hemos enfrentado a 500 Metal Coolers. Nos hemos enfrentado a 500 Metal Coolers, pero... Pero parece que el evento, en vez de evento de Freezer, sea el evento de Metal Cooler. Bueno, vamos a pelear una vez más con otro Metal Cooler. Pero el evento de Freezer tal vez es el que más me guste. El de misiones expertas está muy bien. Pero el que más me gusta es el del Metal Cooler, el de Freezer, el asedio de Freezer. Podrían hacer en un futuro Xenoverse asedios así, pero con otros personajes. No solo con Freezer. Ha estado muy bien. Bueno, este Cooler... Quiere pelea... Pues lo va a tener. Hostia... Se ha quedado sin Ki, tío. Es que, ¿dónde va haciendo eso? ¿Dónde va haciendo eso? Ahí has estado bien, ¿eh? Ahí has estado bien, querido Metal Cooler. Ahí has estado bastante, bastante bien. He de reconocerlo. He de reconocerlo. Has estado bastante bien. Al igual que aquí... No has estado nada bien y te la devuelvo. Te la devuelvo. No solo te la devuelvo, sino que... Ven, ven, ven. Ven. Si te llevo a coger... Si te llevo a coger... Fatal. ¡Oh! ¡No! Me he quedado pillado. Ahí está. ¡Ahí te va! ¡Vámonos! ¡Lo hemos eliminado! ¡Wow! Espectacular. Pues bueno, chicos, tenéis aquí el evento de Metal Cooler. Podéis jugarlo. Bueno, de Golden Freezer, Metal Cooler... ¿Cómo queréis llamarlo? He estado todo el vídeo diciendo Metal Cooler. Pero bueno, tenéis el evento de Freezer. Podéis jugarlo, podéis disfrutarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita Instant Gaming para juegos baratos. Podéis comprar el Xenoverse, el Fighter, el Kakarot, cualquier vídeojuego, ya sea para PC, Switch, Playstation, Instant Gaming en la descripción. Aprovechad. Y así, pues bueno, podéis ayudar al canal con descuentos exclusivos. Y luego el canal secundario. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. A ver si este mes volvemos a ser otra vez 300 suscriptores nuevos en el canal secundario. Videojuegos, estamos jugando al Red de Ardention, Spiderman, Fatefarm, noticias de videojuegos, un montón de cosas. Lo tenéis todo abajo. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.